Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos, seguidores de Facebook de Mundo Hispánico. Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara. Y como siempre, ¿verdad? Dándole noticias, información de muchísima interés para toda nuestra comunidad. Y quiero comentarle, ¿verdad? Mi crónica de este día. Hoy es jueves, ya casi termina la semana, en anhelado fin de semana para muchos. Y pues bueno, hay que pasarla bien, ¿verdad? En lo que se puede, siempre y cuando cuidándonos, siempre y cuando tomando las precauciones necesarias. Sabemos que el virus va en aumento y pues no hay quien lo detenga por ahora. No hay poder humano que lo detenga por ahora. Vamos a ver qué es lo que sigue. Y pues en mi crónica de este día, jueves, quiero comentarles el caso de un hombre, un hombre de origen hispano, Esteban Gómez, más conocido como Steve. Este sujeto resulta ser que se ganó la confianza de una mujer. Una mujer que es madre de una pequeñita de tan solo cinco años. Y esta mujer, pues, lastimosamente, ¿no? Le confió a la niña a este sujeto. La niña tenía ganas, le había sido invitada a una fiesta infantil, pero la mamá tenía que trabajar. Y como la mamá, lastimosamente, ¿verdad? No podía llevarla a la fiesta. La niña se puso inquieta. Y el hombre muy cordial, muy amigable, se ofreció a llevarla. El sujeto, pues, se llevó a la niña a la mamá contenta, porque ella tenía que trabajar. Y se llevó a la criatura en su carro. En lugar de irse a la fiesta infantil, este individuo se fue para un motel. Imagínate, así de descarado, así de desalmado y de pervertido, llevarse una niñita de cinco años al hotel, a un motel. Obviamente, nadie lo interrogó, nadie se dio cuenta. Todo el mundo lo pasó por alto porque no voten los moteles. Es normal ver a papás con sus niños pequeños, ¿no? Es normal. Tarde o temprano, tal vez tú o yo nos ha tocado en algún hotel estar con nuestros hijos. Es normal. A nadie le llamó la atención. Lo que la gente no sabía realmente, ni los dependientes, ni los huéspedes, es que el tipo lo que iba era abusar de la criatura. Resulta ser que cuando estaban en el cuarto, el tipo empezó a desnudarla, a desvestirla, y la niña incómoda, ¿no? A pesar de que su corta edad se puso incómoda. El tipo la convenció de que se fuera a bañar para que fuera bien asiadita a la fiesta. Pues ni modo, la niña cedió, se fue a bañar, pero ya el tipo la había visto desnuda. Después el tipo no le bastó, sino que se metió a la ducha con ella. Y obviamente eso le incomodó aún más a la niña, pero el tipo empezó a manosearla. Y después de manosearla, pues sabemos lo que sigue, ¿no? O sea, el tipo perdió el control, su instinto animal y salvaje pudo más y terminó abusando de la pequeña. Al final, ¿verdad? Cuando el tipo supo que la hora de la señora salir de trabajo ya se acercaba, el tipo se fue para un McDonald's, comió con la niña, le dio de comerla, le dio todo lo que ella quiso, y le habló a la mamá y le dijo, aquí te tengo la niña, es que ella no quiso comer en la fiesta. Cuando la niña se subió al carro, iba con el individuo, la mamá empezó a interrogarla, ¿cómo estuvo la fiesta? ¿Por qué no comiste en la fiesta? No, mami, no fuimos a ninguna fiesta, le dijo la niña. Lo que fuimos fue a una casa, la niña confundida en su mente inocente, ¿no? Y él se bañó conmigo, nos bañamos porque queríamos ir limpia a la fiesta, pero no fuimos a la fiesta. Entonces la mamá se puso en alerta, llevó la niña al hospital cercano y ahí se dio cuenta que la niña había sido abusada. De inmediato llamaron a la policía, la policía emitió una orden de arresto contra Steve Gómez, lo capturaron, un par de días después lo capturaron en San Antonio, Texas, y desde entonces, ¿verdad?, este individuo está preso sin derecho a fianza. Un caso ejemplar, mira, a veces hay personas crueles, salvajes, de que se gana la confianza de otros solamente para cometer sus fechorías, sus ultrajes, y las víctimas, las peores, los que se llevan a peor parte siempre terminan siendo los más inocentes, en este caso los niños. Un recordatorio, papás, mamás, no podemos fiarnos de cualquier otra persona, no podemos prestar nuestros hijos chiquitos con, no les voy a decir ya desconocidos, porque en realidad ya ni se sabe si son desconocidos o qué, pero bueno, esa es la triste historia, una triste realidad, y pues lastimosamente no es el pan diario de cada día, y es algo que no podemos evitar, y lastimosamente no es cosa del destino. La niña va a pagar un alto precio por este ultraje. Cuídense mucho a mi gente, que Dios me lo bendiga, soy su amigo y su reportero Mario Guevara, voy camino a Indiana, y primero Dios, desde allá me voy a conectar con una transmisión, en vivo y en directo, hasta pronto, Dios me lo bendiga, cuídense mucho, hasta pronto, bye bye.